¿Qué sería este mundo sin ellas? Caray, entiendo que somos géneros distintos y que venimos en moldes diferentes, pero seamos claros. Nacemos varones, pero solo por ellas nos volvemos hombres. Nuestras casas sin ellas jamás serían hogares, sin ellas no existirían nuestros sueños. Sin ellas ni tú ni yo sabríamos cómo limpiarnos los mocos. Sin ellas habríamos crecido desnutridos y sin sabor. Sin ellas solo seríamos cavernícolas con un pésimo aliento. Sin ellas no sabrías cómo dar la mano. Sin ellas las lágrimas no tendrían sentido. Por ellas es que comprueba una vez más que Dios existe. Porque si hay algo que se parece al amor, a la bondad, a la misericordia, al perdón y a la belleza entera, son ellas. Gracias mujeres, gracias por soportarnos con tanto amor en el parto. Por ser el instrumento favorito de Dios, por ser co-creadoras, por sus recetas y sazones, por sus hermosas curvas y sonrisas, por las canas de arrugas. Las hacen tan místicas, tan bellas. Por despertarnos a la escuela, por sus gritos y claro, por sus deliciosos gemidos, por su fortaleza, por su carácter, por su faile. Por sus caricias, por sus inventos, hasta por las quejas, por ser la ayuda idónea, por levantarse y enfrentarse con sabiduría y mansedumbre. A hombres que tienen aire en el cerebro, gracias. Gracias por ser el resumen de la creación. Gracias por ser la morada preferida de Dios, esa morada que le escogió para su obra maestra. Gracias por su perdón y en nombre de todos los hombres que las han lastimado, que las han blasfemado, engañado, olvidado, traicionado, golpeado, violado, perdón. Por favor, perdón y más perdón por exaltarlas. Solo un día, por inventarnos el día de la mujer. Nos queda honrarlas todos los días, todos los años, todos los días son de ustedes. Estos días existen porque ustedes lo han hecho posible. Carajo, yo quiero un mundo en donde cada hombre que camine por esta tierra viva para honrarlas, para amarlas, para cuidarlas y bendecirlas. Para llenarlas de caricias, de poemas y de cosas tiernas. Hombres, sepan eso, un verdadero hombre no es el que tiene mil mujeres. Eso cualquier idiota lo logra, por ejemplo, el apustán. Un hombre es el que tiene una sola mujer para toda la vida y la conquista, segundo a segundo, minuto a minuto. Se inventa, se recrea. Un hombre no es el que construye una casa y la abandona. Aquel que hace una casa y la convierte en un hogar y en una morada para Dios y toda su familia. Vivan las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.